Buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, estamos en vivo con Chirley Sarazar, gestora cultural de la Municipalidad de Grecia, quien va a anunciar que se han cancelado las actividades de celebración presenciales para el día de mañana del ciento ochenta y tres aniversario de la Fundación de Grecia como pueblo. Chirley, muy buenas tardes. Háblenos un poco sobre la decisión que toman, que es lógicamente por el aumento de casos de COVID diecinueve. Bueno, muy buenas tardes Rodolfo y a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales de del periódico Mi Tierra, gracias al al periódico por permitirnos llegar a nuestra a nuestro pueblo para poderles informar efectivamente la la cancelación de las actividades presenciales de los ciento ochenta y tres años de Fundación de Grecia como pueblo. Sería el acto cívico y había una exhibición o un de fotos, ¿verdad? Rodolfo, nosotros vamos a cancelar desde hoy el acto, el acto, el festival de folclor que teníamos porque también íbamos a desarrollar algunas actividades acá en el salón de sesiones. Entonces, pues ese lo que vamos cancelando que era de forma virtual, vamos a buscar una modalidad diferente para ver si al final de la tarde podemos resolver o bien para ver si mañana o pasado podemos compartir todo el material que ya tenemos de los diferentes videos de los artistas que han estado participando y que teníamos ya contemplado desarrollar con ellos para lo que es el festival de folclor. Eso aún está como un poquito pendiente de resolver. Sin embargo, la orden de la administración es que se cancele absolutamente todo, prácticamente. Vamos a salir nada más con lo que es la alegre Diana a partir de las cinco de la mañana, ya que eso va en un camión, son cinco músicos, tendrían el distanciamiento correspondiente, todos llevan mascarilla y los instrumentos de viento también llevan un tipo mascarilla, entonces ahí no habría, digamos, como mayor inconveniente. Teníamos una actividad a las nueve de la mañana en cooperativa Victoria, esa se estaría cancelando, se estaría cancelando también el recorrido acá de darle la vuelta, digamos, al cuadrante de parque y mercado, con el objetivo de no exponer tampoco a personas que estén en las aceras o que se vaya a generar la más mínima aglomeración, entonces no vamos a promover esa actividad. A las dos de la tarde se tenía contemplado llevar a los invitados especiales a la cooperativa Victoria, eso se está cancelando en este momento y estamos también cancelando a los invitados especiales, la presencia de la actividad, vamos a estar trasladando el acto cívico aquí al salón de sesiones del consejo municipal, para poderlo desarrollar bajo la plataforma con la que cuenta la municipalidad para las transmisiones en vivo, y básicamente serían como personas muy puntuales quienes van a poder ingresar a este salón por el tipo de aforo que tienen. Entonces todas las actividades de la exposición que había de fotografías también quedan canceladas. La exposición de fotografías queda cancelada también. Ajá, y el y el acto cívico, ¿a qué hora se va a realizar? Estamos en afianzando últimos detalles, aún el acto cívico está para las cinco y treinta de la tarde, vamos a ver si podemos pasarlo un poquito más temprano, igual tenemos que coordinar con varias personas, que son las que nos van a estar acompañando, a ver si tienen la disponibilidad de horario, si no existe la disponibilidad de horario, igual quedaría a las cinco y treinta de la tarde. ¿Y cuáles personas pueden ir al al acto cívico? ¿Quiénes van a ser los invitados? Bueno, invitados no hay, solo estarían las personas que son que son la parte fundamental para el desarrollo del acto cívico. Dos representantes de la fuerza pública que serían quienes entran con la bandera, el animador, el motivador, el padre, el pastor, don Francisco y don Andrés Stanley, que son las personas que tendrían participación en el uso de la palabra, la presentación de el CINEM, que son quienes van a estar entonando el himno a Grecia y el himno nacional, y posiblemente la compañera de comunicación y mi persona sean las personas que puedan ingresar, y por supuesto la prensa local. Entonces, ¿sería una transmisión virtual a través del Facebook de la municipalidad? Sí, sería una transmisión virtual a través del Facebook de la municipalidad de Grecia. Ahora, las actividades también ustedes serían planificadas virtualmente, esas sí se van a transmitir siempre, o también se cancelan. Por ejemplo, la exposición tras las huellas de Grecia. Sí, ya estaba cancelada. No, pero esa está, esa está cancelada a la forma presencial, pero para esa exposición nosotros desarrollamos un video, que sería la forma virtual, eso ya está listo, entonces sería, eso sí lo estaríamos compartiendo al día de mañana. Además, estaríamos creando un un PDF para que las personas puedan ir pasando con un mayor detalle, que era el detalle que íbamos a tener acá en el bulevar. Sin embargo, eso no, ya en el bulevar no vamos a poder desarrollar la actividad, y el PDF sí lo estaríamos compartiendo en el transcurso de esta semana. Entonces, serían pocas las actividades que se van a transmitir virtualmente. Serían muy pocas las actividades que se van a transmitir virtualmente. La alegre Diana, pues nosotros como municipalidad no contamos con el equipo necesario para poder hacer grabaciones fuera de, de, del salón de sesiones del consejo. Técnicamente, digamos, aunque contamos con, con los aparatos, nos hace falta una cámara que ya se está en proceso de contratación. Igual habría que sacar, como todo el equipo que tenemos acá, para las transmisiones en vivo, para llevarlas afuera. Eso aún técnicamente no lo hemos podido tampoco resolver. Y entonces, de momento, lo que podamos hacer aquí en el salón de sesiones del consejo municipal es lo que podemos optar nosotros como municipalidad. No se había contemplado el desarrollo de una contratación, como si se hizo, por ejemplo, en otras ocasiones, bajo el entendido de que queríamos o pretendíamos que las actividades fueran más presenciales que, que virtuales. Sin embargo, bueno, el aumento de casos, pues nos lleva a esa, a esta decisión, que yo considero que es una decisión muy sana, bajo el entendido que lo principal que nosotros tenemos que promover como como gobierno local, es la salvaguarda de la salud pública de nuestros pobladores. Ahora, para las actividades de mercado, que también este fin de semana está de cumpleaños, ¿hay actividades presenciales o también todas se cancelan? Todas están completamente canceladas. El día miércoles, a partir de las nueve de la mañana, compañera, el día miércoles, a partir de las nueve de la mañana, nosotros estaríamos haciendo de forma virtual, por este mismo medio, acá en el salón de sesiones del consejo, un acto para cantarle cumpleaños al mercado, que no pase desapercibida la fecha. Y a las seis tendríamos un concierto virtual. Un concierto virtual. ¿Y a qué hora va a ser el cumpleaños del mercado? A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana, en el salón de sesiones. En el salón de sesiones de consejo. Muy bien, muchísimas gracias, Shirley, por esta información. Entonces, quedan canceladas todas las actividades presenciales para la celebración de la Fundación de Grecia del 183 aniversario, debido al aumento acelerado de COVID, no solo en el país, sino también Grecia, que está sufriendo bastante, ¿verdad? Exacto. Invitar a nuestra población, que no olviden la fecha, o sea, es una fecha muy importante, que no debemos dejar pasar, pero sobre todo, que se cuiden, que protegen a sus adultos mayores, que protejan a sus niños, que por favor activen nuevamente todos los protocolos que ya todos y todas conocemos, o sea, desde las empresas en las cuales trabajamos, públicas o privadas, hasta cualquier medio de comunicación, periódicos, radio, televisión, o bien las redes sociales han estado informando cuáles son los protocolos que debemos seguir para proteger nuestra salud y los de nuestra gente, regresar a las burbujas, tener mucho cuidado para salir, y bueno, lo que nos está diciendo el gobierno, ¿verdad?, es que nos quedemos nuevamente en casa. Sí, y esperemos que el próximo año el panorama sea muy diferente, ¿verdad?, volver a las actividades que conocimos por siempre. Shirley. Bueno, de ahí, yo creo que aún va a pesar un poquito, ¿verdad?, y yo creo que nos vamos a quedar por este y el siguiente aún en forma, en forma virtual, las actividades. Muy bien. Pronto, esperemos pase esto, que estemos todos bien, y podamos sacar adelante las actividades para las cuales estamos, estamos acostumbrados a desarrollar y disfrutar en el parque y en los diferentes espacios públicos de Cantón. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.